Donde no se esperaba fue donde más daño causó. Patricia, el temido huracán que tocó tierra la tarde del viernes 23 de octubre en territorio de Jalisco, dejó más daños materiales en Arteaga, municipio de Michoacán. Iba a pegar más bien en Jalisco, Nayarit, Colima. Bueno, no estamos de fuera. En cuestión de horas, el consultorio de la dentista del pueblo quedó totalmente inundado por el desborde del río que cruza esta cabecera municipal. La peor parte la llevó a una vivienda situada al bordo del río. La fuerza del agua la derrumbó y la destruyó por completo. Empezó a salirse del arroyo y se nos empezó a meter el agua. En una hora había una muchacha. Se llevó los muebles y todo. Hay quienes tuvieron pérdida total de sus pertenencias, sus viviendas. Son más de 400 comunidades que conforman el municipio, el más grande del estado. Tiene tanto así de puro lodo ahí abajo. Perjudicó más aquí Arteaga que Nayarit, que Colima, que todo. El recuento de los daños incluye 15 municipios michoacanos afectados por el paso de Patricia. Las pérdidas materiales, agrícolas y ganaderas aún se están evaluando. Aún así, la gente agradece a Dios que no hubo ni una sola pérdida de vidas humanas en esta contingencia. Con información de redacción, informa Quasar TV.